ir compitiendo y dan ganas de ganarlas todas, de verdad. Esa es la meta que tenemos y felices, muy, muy felices. Correcto. Y a partir de este momento de haber subido al podio, haber logrado esta gesta histórica, la mejor participación de Guatemala después de 16 intervenciones en justas olímpicas, ¿cómo ha cambiado su vida a partir de ahora de que es un medallista solímpico? Bueno, en lo personal yo creo que, es una pregunta que nos han hecho, yo creo que en lo personal sigo, trato de mantener mi vida normal, ¿verdad? Seguir siendo la misma, por supuesto que sí, ahora sí se ha saturado un poquito más el teléfono, ¿verdad? Que es lo que ha cambiado, pero nada, la verdad es que creo que eso es todo, el mantenerse uno igual, ¿verdad? Como, no, no, no creo que esto nos tenga que venir a cambiar la vida de una manera grande, ¿verdad? O sea, por supuesto, sí, drástica, así es, por supuesto que sí es una responsabilidad la que nos toca ahora también como deportistas, como ciudadanos guatemaltecos, el seguir siendo un ejemplo, ¿verdad? Para la juventud, para los demás deportistas y pues eso es lo que trataré de seguir haciendo, ¿verdad? Seguir siendo un ejemplo para los que vienen. Yo pues sigo siendo el mismo, no voy a cambiar si me está funcionando. Ser como he sido, pues, ¿para qué cambiar, verdad? Seguimos con lo mismo, con las mismas metas. Lo que cambia es que estamos todos los días complicados con el tiempo, el tráfico que tenemos que cumplir con algunos compromisos como este de que estamos acá, ¿verdad? Tenemos entrevistas, más llamadas, pendientes de contestar muchos mensajes, pero de ahí seguimos siendo los mismos, no queremos cambiar en lo absoluto, tal vez cambiar para ser mejores, sí, ¿verdad? Ir a ir hacia, siempre se puede mejorar algo, entonces, si vamos a cambiar va a ser para ser mejores ciudadanos y ser mejor ejemplo para los niños y jóvenes, ¿verdad? Hay algo muy importante, pues, más allá de la profesión de atleta y en este caso, pues, tiradores, ¿cómo hacen con su otra profesión? En tu caso, pues, ¿cómo divides tu tiempo con la parte profesional y en el tuyo? Pues, obviamente, ¿a qué te dedicas aparte del tiro y cómo haces para ir combinando eso, el ser papá, el trabajar, el tema del deporte? En tu caso, Adriana, ¿cómo te ha ido con ese momento ahorita? ¿Sabemos, pues, de tu profesión y cómo ha sido esa parte, cómo la has ido manejando? Sí, bueno, definitivamente no ha sido fácil, ¿verdad? Porque, pues, uno trata de dar su 100% en todos los ámbitos que estoy. En mi caso, pues, empecé con mi clínica hace dos años, más o menos, y, pues, sí ha sido un reto, tratar de llevar las dos cosas al mismo tiempo, saberme programar con los pacientes y, pues, este año ni les digo, ¿verdad? Me tocó, ahí sí que frenar un poquito esa parte, mantenerme con mis pacientes, pues, que ya lleva un proceso y, porque sí, este año nos tocó estar casi que más tiempo afuera del país que aquí. Sí, entonces, pues, era, ahí sí que organizarme con ellos, ver qué fechas yo estaba aquí en Guatemala, ver qué ellos también pudieran y, pues, ahí sí que creo que todo es organización, ¿verdad? Y solo para que la gente sepa clínica, ¿de qué es? Cuéntales un poco. Sí, es mi clínica de nutrición clínica y aportiva. Ok. Eso es a lo que me dedico, entonces, pues, nada, ahorita, pues, tengo que volver a organizarme con ellos para retomar. ¿Y en tu caso, Javier? Yo soy testigo que entre ronda y ronda hacía las dietas. Un disparo y una cita. Para que valoren. Yo soy ingeniero agrónomo y antes de ser ingeniero agrónomo, pues, primero va mi familia, primero, o sea, mi rol de padre es básico para mí, de compartir con ellos, con mi esposa, con mis niños, pues, es lo que yo priorizo, eso es lo primero, luego trabajar y luego ser atleta, esa es la verdad. ¿Y cómo hago? Pues, ahí voy dividiéndome, voy priorizando qué cosas, qué compromisos tengo antes y a eso le pongo más enfoque, ¿verdad? Si ahorita, este año, pues, sí, mi enfoque fue ser atleta, ¿verdad? Ahorita estoy tratando de regresar a ser papá y cumplir también con mis compromisos de ir y venir con los niños que tanto me gusta, ¿verdad? Y con el tema del trabajo, pues, gracias a Dios, también ahí me apoyan mis hermanos, entonces, ahí ellos me apoyan en el deporte y en el trabajo, entonces, ahorita a ellos les está tocando la mayor responsabilidad en esa rama. ¿Verdad? Pero, pero sí es complicado, es complicado poderse dividir y poder rendir y a veces uno dice, ¿será que vale la pena seguir disparando, seguir siendo atleta? Porque también uno deja de crecer como, como en el trabajo, ¿verdad? En el área laboral, uno deja de escapar algunas oportunidades, pero, pero gracias a Dios, este año se nos dio, Adriana y a mí, cosechar frutos en el deporte, entonces, ahora dice uno, sí vale la pena no haber renunciado, porque tanto Adriana como yo, les aseguro que hubo un momento que dijimos, ¿será que vale la pena seguir? Pero sí valió la pena. Lo importante de mantener esa resiliencia y la fe, sobre todo, de llegar a cumplir con la disciplina. Son dos personas profesionales, como la acaban de remarcar, cada quien en su ámbito, que han tenido que cumplir con sus labores y también con su rol a nivel de familia. Pero a nivel deportivo, ¿qué ha sido lo más difícil para ustedes dos como atletas de alto rendimiento? Bueno, yo creo que en general, el día a día de un deportista no es fácil, ¿verdad? Porque, como bien mencionaban antes, es cumplir con muchos aspectos de la vida. La verdad es que creo que nos hemos enfrentado a muchos obstáculos. No sé, la verdad es que no les sabría decir un momento en específico, pero sí le puedo decir que el ser resiliente es lo que quizá cuesta más como deportista, pero que es la base, ¿verdad? Porque obstáculos van a haber siempre, sea la meta que uno quiera, y mientras más grande sea la meta, más obstáculos van a haber. Entonces, creo que el mantenerse uno firme a sus valores, el ser resiliente, porque muchas veces las circunstancias hacen que uno quiera llegar más rápido a las metas, pero al final, manteniéndose uno como es, como lo han educado a uno, creo que es lo más importante, ¿verdad? Y quizá lo que a veces cuesta más, pero que al final del día es como hay que actuar, ¿verdad? Sí, yo creo que también agregar un poco lo que, muy puntual lo que dijo Adriana, es que un atleta tiene que luchar y afrontarse mucho antes de la frustración, porque uno quiere ir a ganarlas todas, de verdad, uno quisiera ir a Juegos Centroamericanos y Caribe y ganar. Ni Adriana ni yo ganamos un Juego Centroamericano y el Caribe, ganamos Panamericanos, ella ganó Juegos Olímpicos, que es el tope, pero ¿qué pasó en esa lucha que no le salieron en Juegos Centroamericanos y Caribe? No es por menospreciarlo, pero es una competencia mucho más accesible que Juegos Olímpicos. Entonces, hay veces que son eventos no tan grandes, pero uno los quiere ganar y no le salen, entonces son temitas que uno tiene que aprender a luchar contra la frustración y aprender de las derrotas para fortalecerse, es donde entra la resiliencia que dice Adriana. Entonces, el atleta tiene que ser un ser integral, que todas las áreas de su vida estén bien para poder rendir. ¿Y otras cosas? ¿Qué se requiere para que el tiro siga creciendo, para que exista un semillero? Pues si bien ustedes están triunfando y ahorita el tiro es el deporte que más éxitos ha tenido históricamente, por lo que lograron ustedes, pero esa parte del crecimiento y el semillero, ¿cómo se puede llegar a manejar? Bueno, yo creo que es un tema que ya hemos platicado antes. Creo que básico es el tener un buen lugar de entrenamiento, ¿verdad? Amplio. Amplio, que nos permita que más gente llegue a disparar, digamos en las condiciones que estamos ahorita, es una cancha, el tiempo que el sol o la luz nos permite entrenar es muy limitado, hasta la una de la tarde más o menos, porque pues ya en la tarde tenemos el sol de frente, entonces ya no da chance a que lleguen, qué sé yo, los jóvenes después de estudiar, después de las universidades a irse a preparar al campo de tiro, ¿verdad? Porque pues ya no se puede, entonces creo que eso es el primer punto, ¿verdad? Tener un buen lugar de entrenamiento y segundo, también algo que yo creo que es muy importante es el darle la importancia a un equipo multidisciplinario, ¿verdad? Quizá no solo en el tiro, yo desde el aspecto de la nutrición deportiva, sé la importancia de una nutricionista deportiva en cualquier otro deporte y pues es importante, o sea, como que cada profesional tiene su rol dentro de un atleta, ¿verdad? Y creo que eso es lo importante, que se le dé la importancia a todo un equipo y no que el atleta tenga que ser el que haga todo, ¿verdad? Porque pues ha tocado en su momento que nos toca ser nuestro propio entrenador, nuestro propio psicólogo, nuestro propio nutricionista, qué sé yo. Que arma los viajes. Ajá, el que arma los viajes, ¿verdad? Entonces, sí, entonces creo que es muy importante. Esa importancia que se le tiene que dar al equipo multidisciplinario. Sí, y también los recursos. Tenemos que ampliarnos más en recursos o en presupuesto para que tengamos más discos, más cartuchos disponibles para compartir con más gente, ¿verdad? Porque si todos quieren venir a disparar, en una semana se nos sacaban los cartuchos, pues. Entonces, hay que plantearlo bien, hay que hacer un plan estratégico si queremos seguir fomentando el tiro o cualquier otra disciplina deportiva, ¿verdad? Ok, y solo una pausa antes de comentarles que nos están siguiendo en nuestras redes sociales mucha gente. Uno de ellos es Juan Chin, que manda las felicitaciones y que sigan adelante. Dice que siempre con la ayuda de Dios. Willy Enríquez dice, gracias por poner en alto el nombre de Guatemala con ese gran esfuerzo en el deporte. Y Noé Omar Peralta también agradece ahí el esfuerzo y la dedicación que han tenido durante muchos años en el deporte. Y ahí, pues, hay mucha gente que nos sigue en Facebook, en YouTube, en Twitter, en TikTok, de Prensa Libre y Guatevisión. Muchas gracias. La gente se ha siempre enfocado en el apoyo al deporte. Y sobre todo cuando es Juegos Olímpicos, pues, creo que aumenta más la atención sobre ellos. Lo que lograron ustedes, pues, también creo que doblegó eso. Ustedes lo vivieron con el recibimiento, con toda la... Pero hay que marcar algo que el deporte también ha estado muy excelente en la historia. Pero a ustedes les tocó vivir un momento demasiado amargo, ya con el tema de la suspensión. Y vivieron esa transición. Me imagino que hay sentimientos encontrados de sus participaciones internacionales como atletas independientes. Ganar medallas panamericanas sin poder escuchar el himno de Guatemala. Y ya, pues, sobre la marcha y ya, pues, a semana de iniciar los Juegos Olímpicos, pues, se logra lo que... También se manifestaron en su momento de poder llegar con los colores azul y blanco. ¿Cómo vivieron esa transición de ese momento incómodo de la suspensión que estuvimos a punto, pues, de que nos alcanzara a llegar de la misma manera en los Juegos Olímpicos? Bueno, la verdad es que creo que esto viene ya desde hace un par de años. En lo personal, pues, sí, pues, quiera que no, es algo que a uno como atleta le duele, ¿verdad? Se puede decir, porque uno lo que quiere es, pues, ir a competir y llevar su bandera. Y si uno gana, escuchar su himno nacional y que lo vean a uno con el uniforme, ¿verdad? Entonces, eso es como lo bonito también, que no va uno representando su apellido, ¿verdad? Sino va uno representando a todo un país. Entonces, pues, sí, fue un momento muy difícil como atletas. Estaba, pues, esa incertidumbre de incluso si íbamos a poder o no competir en Juegos Olímpicos como atletas independientes. Pero al final también como atletas creo que nos corresponde el seguir, ¿verdad? Porque, o sea, no paralizarnos ante todos estos factores externos que nos pueden afectar, sino nosotros continuar con nuestro trabajo que es entrenar y prepararnos. Porque al final, digamos, lo que yo pensaba era, bueno, tarde o temprano esto se va a arreglar. Dije yo, ¿verdad? Y, pues, hay que estar preparados. O sea, los demás países no están ahí sentados esperando a que nos solucionen a nosotros, ¿verdad? Entonces, creo que eso fue parte del éxito también que tuvimos, el seguirnos preparando, entrenando, buscando soluciones. Y, sí, por supuesto, ya vemos en Panamericanos que ambos obtuvimos la medalla de oro. Por supuesto que no fue lo mismo, pues, ¿verdad? Escuchar otro himno, ver otra bandera ahí en el podio, pues, no es lo mismo. Pero también, como digo, la gente sabe de dónde es uno, ¿verdad? Y todos reconocen y saben que uno es de Guatemala y, pues, ahí sí que, bendito Dios, esto se solucionó y que los logros que tuvimos ahorita en París, pues, se logró ver la bandera Guatemala, ¿verdad? Claro, y a ver directamente la pregunta, a lo que remarcaba Adriana, todo fue una historia histórica, todo fue al ganar tu bronce, 24 horas después de ganar la medalla de oro de Adriana, la fiesta en París, la fiesta que ha vivido en Guatemala y hasta el día de hoy, todo ese tipo de recibimientos que han dado por lugares acá. Y en un momento, pues, que también deja al deporte, pues, como en medio de la balanza, porque hay un momento en el cual, pues, se tienen que hacer algunos ajustes a la ley del deporte que pide el Comité Olímpico Internacional para que no volvamos a caer en esa suspensión. O sea, todo fue bonito, hoy, pues, también ustedes tienen que continuar con su vida, pues, normal, con su vida deportiva, prepararse porque inicia un ciclo olímpico. Pero, ¿qué piensa que ya, pues, directamente las autoridades, pues, tomando en cuenta de que, pues, no volver a caer a esto? No sabía que están tomando medidas. Nosotros nos dedicamos a disparar, a hacer lo mejor que podemos en cada competencia y de política, pues, yo creo que Adriana y yo ahorita me estás contando eso, lo ignoramos y no sé qué medidas, o me puedes comentar qué medidas están tomando para que no vuelva a suceder. Las reformas a la ley del deporte para que ya la Carta Olímpica, pues, ya quede, pues, como manifiesta y que no pueda, pues, haber algún tipo de injerencia como lo que se trató la vez anterior y que no pueda afectar directamente nuevamente la representación de ustedes como atletas guatemaltecos. Ah, ok. Pues, sí, digamos que es un problema que se aleja de ustedes y, pues, independientemente, pues, llegó a afectar en determinado momento, pero, bueno, tenemos que seguir. Y en la agenda que tienen como deportiva, tienen un torneo próximo, ¿cómo se están ya encarrilando para eso? Ya nos estamos preparando. Exacto. Ya tenemos que empezar en septiembre. Porque sin duda ahí entiendo que llegan los mejores del área por ranking y eso les ha estado permitiendo, les va a permitir a ustedes participar en muchos torneos. No sé, no entiendo cómo es esta parte y la agenda que tienen para finalizar el año. Es la final de Copa, la final de Copa del Mundo. Cuando son Juegos Olímpicos van los tres medallistas más los seis o siete mejores del ranking. Y le suman, creo que otros dos, que son White Card, que da la ISSF. Y cuando no son Juegos Olímpicos van los doce mejores del ranking mundial. Ajá. Entonces, tanto Adriana como yo calificamos de las dos formas. De las dos, ¿eh? Si hubiera sido de forma de ranking mundial o de medallistas, se nos dio la oportunidad de poder clasificar. Eso como una invitación, lo que te mandan, ¿verdad? Es una fiesta deportiva donde se celebran a los mejores del tiro. Y es una Copa del Mundo que se va a realizar en la India. En octubre. En octubre. Entonces, pues, por los compromisos que tenemos, todavía no hemos empezado y también es bueno descansar. Pero en septiembre vamos a retomar el entreno. Entonces, queremos prepararnos lo mejor que podemos. Y en miras de ir a ganar esa competencia, pues, es nuestra primera vez que vamos a participar en ella. Y queremos seguir con la racha ganadora, ¿verdad? Y, oye, como se me había un lector que nos mandó un mensaje directamente para tu persona que era en Tokio, tu participación, pues, no fue lo que tú esperabas. Y cómo tres años después, porque Tokio fue 2021, ¿verdad? Por el tema de la pandemia y cómo manejar esta situación y tres años después estar en el top y subir a lo alto del podio. Y, pues, retomé la pregunta del lector, pues, porque es bastante interesante sobre el manejo de momentos difíciles y convertirlos en motivación para llegar a lo más alto del podio. En este caso, pues, con la medalla de oro, para que nos cuentes, así le aclaramos a nuestro lector esa parte también. Porque, pues, obviamente en la sociedad siempre hay fracasos y, pues, también hay que ver para seguir y lograr el éxito. Bueno, creo que la clave ahí ha sido el trabajo en equipo que hemos formado. En el deporte, y me imagino que en todos lados es así, uno normalmente fracasa más de las veces que uno gana. Y regreso a ese tema, ¿verdad? Creo que la importancia es la resiliencia en cualquier proceso que uno se vea involucrado. Bueno, pues, en este caso yo me empecé a preparar después de Tokio, empecé a trabajar mucho la parte de psicología clínica, porque anímicamente estaba muy mal en esa época. Y fueron seis meses de trabajo clínico. Posteriormente ya empezamos con mi psicólogo Ricardo González a trabajar la parte de psicología deportiva como tal, para ya empezar a ir formando herramientas nuevas para la gestión competitiva. Y, pues, coincidió que ese año conocimos a mi entrenador Pedro Martín Farisa. Ese año empezamos con él y creo que él ha sido fundamental en este proceso. Yo siento que él en este proceso me ha llevado de la manita, ¿verdad? Casi que, y en cada momento me ha apoyado, ha tenido palabras para levantarme el ánimo. Recuerdo incluso en el momento que yo lo abracé para cuando recién gané, me decía, ¿y te acuerdas que hace dos años me preguntaba si tú servías para esto? O sea, estaba tan mal que yo ya estaba a punto de tirar la toalla. Y, pues, creo que eso ha sido clave, ¿verdad? El trabajo en equipo que hemos formado con Pierre y sus hermanos ha sido básico también, porque nos ha tocado enfrentarnos a muchos obstáculos en este proceso que no nos dejaba avanzar, ¿verdad? Y, pues, yo con ese rezago psicológico que traía también. Pero entre los cuatro nos hemos apoyado para salir adelante. Hemos inventado ahí muchos entrenos también de la mano de las indicaciones de mi entrenador para salir adelante. Entonces, creo que eso ha sido básico, el trabajo en equipo y, pues, no perder la meta también. O sea, luchar hasta donde Dios le permita a uno también. Correcto, ya han sido ejemplos de algo importante que mencionabas, el trabajo en equipo. Porque cuando dejas la gimnasia y, pues, se te da la oportunidad de llegar al tiro, pues, una familia te arropa para llegar a practicarlo. Después de la invitación de Rodrigo, pues, la familia Abrol, pues, también te arropa y empiezan, pues, a guillarte en este deporte. Y hoy, pues, queda demostrado que conforme ha pasado el tiempo, pues, han hecho un buen engranaje, un buen equipo. Y que hoy por hoy, pues, tienen al tiro en lo más alto del mundo, del deporte, directamente a la historia de Guatemala. Sí, la verdad que ha sido un, pues, ahora uno mira un proceso bonito, ¿verdad? Sí, en el momento era... En el momento uno se enoja, se molesta bastante, pero yo creo que cuando uno se apoya en personas correctas y que comparten los mismos valores y tenemos las mismas visiones, pues, nos vamos fortaleciendo y los obstáculos, pues, los vamos derribando uno a uno conforme se nos vayan presentando. Y creo que ha sido parte y clave del éxito que hemos tenido. Sí. Y bueno, y seguimos, porque hay gente que nos sigue escribiendo, de verdad que están muy contentos de que estén acá con nosotros. Hugo Diegues se agradece a los dos porque dice que le hicieron llorar de alegría. Muchas gracias. Bueno, muchos en Guatemala. Y sobre todo cuando se hizo la bandera en el podio, según dice Hugo, que fue un momento inolvidable y creo que para muchos en Guatemala también. Rolando Córdoba también los felicita. Dice que él está viendo desde la colonia Justo Rufino Barrio, zona 21. Telma Kemé también. Fernando Vega. Dice que él trabajó en la asociación de tiro. Ah, perdón. Y que está muy orgulloso de ustedes dos. Muchas gracias. Y pues ahí tenemos ahí mucha gente que nos sigue escribiendo y pues les agradecemos también por trasladar estos mensajes. Y bueno, digamos una parte que quisiéramos ir conociendo un poco más de la personalidad de ustedes. Por ejemplo, temas como por qué querían ser ustedes cuando eran niños. O sea, cuando todavía... Sí, cuando a uno lo mandan a estudiar, pero uno quiere hacer otra cosa. No, pero entre tantas cosas de infancia, esa parte que soñaban ustedes, se imaginaban, pues difícilmente uno se imagina las cosas que le depara la vida, pero el tema de la niñez, su infancia, ¿qué desean ustedes hacer? Bueno, yo la verdad que estuve involucrada en el deporte desde muy niña, desde los tres años. Entonces, básicamente, no quiero que suene mal, pero no tuve una niñez, entre comillas, normal. Ajá, viví metida en un gimnasio haciendo piruetas desde muy chiquita. Y en mi caso, desde los cuatro años, se formó ese sueño de llegar a ser gimnasta olímpica, ¿verdad? Bueno, entre otros sueños que tenía también era ser artista. No, más que todo, de cuadros, pintura. Me gusta mucho eso, es algo que ya no lo practico desde hace años, pero sí me gustaba mucho el tema del arte. ¿El arte? Sí, sí. Yo pues, yo crecí admirando mucho a mi papá, yo quería ser como él. O sea, él era mi ejemplo a seguir. Y sí tuve una niñez que disfruté mucho al lado de mis hermanos, ¿verdad? Haciendo juegos, travesuras, tantas cosas que hace un niño que en ese tiempo todavía tuve la bendición de que no toda la ciudad había casa, sino que había sitios baldíos, y uno hacía cosas ahí, ¿verdad? o salir en bicicleta y no había tanto carro. Así fue mi niñez y mi sueño pues comenzó cuando mi papá nos enseñó a disparar y después me fui dando cuenta de que tenía talento para disparar. Y conforme uno va creciendo y va viendo Juegos Olímpicos en la televisión, entonces uno dice, ¿cómo no? Yo pudiera, pudiera, y ese pudiera se me dio a partir de mi primera ciclo olímpico que fue San Salvador 2002, que fue mi debut, no me fue tan mal, tuve una medalla individual de plata en San Salvador y un oro por equipo, y el Panamericano creo que quedé quinto y estuve en desempate, perdí mi pase para Atenas, entonces ahí me di cuenta que es posible llegar a Juegos Olímpicos y soñar con una medalla. Correcto, y pues todas esas inquietudes de niños como lo han remarcado ustedes, si tuviéramos una lámpara mágica acá que ustedes pudieran flotar, ¿cuáles serían los tres deseos tanto de Adriana como de Jampier? Ay, así tan rápido, no se puede decir, no hay que pensarlos bien, tres deseos. Si tenés 10 segundos para contestar. Sí, la paz mundial. Uy, ahorita, o sea, mis deseos ahorita. Sí. Ay, Dios. Bueno, yo creo que, digamos, en el tema deportivo, que hubieran más chapines, más guatemaltecos en unos Juegos Olímpicos y por qué no más medallas olímpicas también para Guatemala, creo que ese sería uno. No sé, le toca. Ay, yo la verdad que me encantaría que se acabara ese tanto resentimiento que hay de personas que no sé por qué, tal vez es frustración de que no le salen las cosas, que lo eliminen y que se enfoquen en las cosas positivas que Guatemala tenemos. Sí. Creo que eso fuera algo fantástico para que nuestro país cambie. ¿Y cómo se ven en 20 años, a futuro? En tu caso. Uy. Adelante, 20 años. No, a mí, bueno, me gustaría, por supuesto, el tiro es un deporte logeo, ¿verdad? Entonces, nos permite estar bastante tiempo. Ahorita, ahorita, me preguntan y me gustaría seguir en este deporte, por supuesto. También me gustaría formar una familia, ¿verdad? Entonces, creo que me miraría también como madre, ¿verdad? En un futuro, entonces, sí. Yo me veo en 20 años, pues, apoyando a mis hijos en lo que a ellos les guste hacer, si va a hacer trabajo, si va a hacer estudios, si va a hacer deporte, me encantaría que fueran deportistas, el deporte que a ellos les guste. Y... Ya como abuelito. Ah, no, 20 años abuelito. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Pero, ¿por qué no? Sí me llama la atención poder dar, tal vez no ser entrenador nacional, pero sí apoyar a algunas personas que les guste disparar. Creo que sí tengo un poquito noción para explicarles qué hacer para poder romper platos, ¿verdad? Sí, tiene. Tienen la magia como tiradores y lo demostraron recientemente, pero si pudieran tener un superpoder, ¿cuál sería? Ay, Dios. Es que no nos dan tiempo de pensar, hombre. No, hoy sí me agarraron en fly. Uy, no, hoy sí me agarraron en fly. No, no, no sabría decirle. No sé. Yo teletransportarme. No subieron el avión, hombre. Bueno, sí, más ahorita, ¿verdad? Que toca estar de un lado para el otro, mejor así, directo. Sí. Sí. ¿Y cuáles son, en este momento, cuáles creen que son sus prioridades como personas y como deportistas? Bueno, en mi caso, honestamente, mi familia, pues mi familia, más que todo ha estado familiar, más que todo ha estado ahí para mí todo este año. Entonces, yo creo que es momento que también yo les corresponda, ¿verdad? Y mis amigas igual, ¿verdad? Con mis amigos creo que dos veces nos hemos visto en este año, entonces creo que también, pues, corresponderles de esa forma. Y sí, creo que esos son mis planes, ¿verdad? Y, pues, ahí sí que volver a encontrar otra vez ahorita la rutina para seguir avanzando. Sí, yo creo que regresar a la normalidad de compartir con mi núcleo familiar, con los demás núcleos sociales también, donde uno convive, ¿verdad? Porque tantas personas, como dice Adriana, que uno, pues, apenas les habla, mira, te llamo después y así se la pasa a uno ahorita. Recuperar esa tranquilidad que, pues, ya va a llegar después de la India, ¿verdad? Pero también nos agrada compartir nuestra experiencia de París con ustedes y otros medios, ¿verdad? Porque ustedes tienen la curiosidad y también nosotros tenemos la necesidad de contar nuestra alegría, entonces, y es parte de, ¿verdad? Correcto. Ustedes remarcaban que lo que más decían es volver a la normalidad con todo esto de agenda llena, compromisos, pero también han tenido el tiempo de sentarse un ratito y visualizar de que a partir de ahora, pues, Adriana y Jean-Pierre, pues, la vida les cambia en todo sentido de la palabra y, pues, ahora, pues, en las calles, pues, la gente los va a buscar, se les va a acercar más, esa convivencia y ese, pues, arrupo que van a tener ahora, pues, con la sociedad, ¿cómo lo han visualizado? ¿O si todavía no lo han pensado? ¿Cómo lo ven? Bueno, en lo personal, yo he tenido muy poco tiempo para sentarme, honestamente, creo que llevo a la casa y es tratar de descansar un poco, pero sí, sí me he percatado y hemos ido a algunos lugares, algunos sitios en donde, pues, la gente lo reconoce a uno, ¿verdad? Y, pues, es algo nuevo, creo que es algo nuevo que estamos viviendo y, pero al final también, como mencionaba, Pierre, es bonito poder compartir de alguna forma, pues, este sueño, ¿verdad? Tanta gente que se unió para celebrarlo y, pues, ahí sí que también nos corresponde compartirlo y, pues, nada, ahí sí que llevar un día a la vez, porque, pues, va a ser algo que se va a convertir en parte de nuestra normalidad, ¿verdad? El poder compartir un poquito más de estas experiencias, sí. Sí, yo no he tenido tiempo de ver mi final, o sea, la tengo ahí bajada en el teléfono, pero ni me ha dado tiempo de darle clic, dura una hora y no he podido. No he podido ni ver televisión, ni ver una serie, y cuando llego a la casa, pues, los niños, ¡brum!, se me suben para compartir con ellos y, claro, hay que hacerlo, ¿verdad? Entonces, no he podido sentarme y ver eso y lo que menciona Adriana de que para nosotros es un honor que la gente quiera tomar una foto con nosotros y que uno le firme un autógrafo, pues, a mí me da algo de penita, ¿verdad? Porque no me siento con, ¿verdad? Que no soy la superestrella, pues, para estarles firmando un autógrafo, pero se siente bonito que lo reconozcan y que la gente le brinde ese cariño a uno, entonces, también uno tiene que corresponderles y tomarse el tiempo de platicar un ratito con las personas. Bueno, y pues, ya un poquito para ir terminando, pero hay una pregunta que les quisiera hacer, ¿qué cambio en la sociedad creen ustedes que tenemos que realizar en el futuro, en la actualidad, para ser un mejor país, para ser una mejor Guatemala? Bueno, yo creo que básico el actuar con valores. Creo que ahora todo el mundo quiere las cosas rápido, ya ni siquiera se sientan a pensar realmente qué es lo que quieren para su futuro. Entonces, creo que es básico el actuar con valores, ¿verdad? Porque por querer las cosas rápido pasan encima de quien sea. Nos ha tocado, ¿verdad? Vivirlo de primera mano y pues es algo que, como lo hemos experimentado, también hemos visto que el actuar con valores nos lleva más lejos, ¿verdad? Entonces, quizá tardan más las cosas, los procesos muchas veces son más difíciles, toca a veces aguantar más cosas, pero es básico no saltarse los valores que nos enseñan desde casa y pues en los estudios también, ¿verdad? Creo que eso es básico. Sí, dejar de pensar en uno mismo y con algo tan simple como ceder el paso a alguien que lleva más prisa que uno o si uno puede apoyar a alguien en algo, ¿verdad? De tomarse el tiempo y decir, mira, ¿qué necesitas? Y si uno lo puede ayudar, ¿por qué no? Dejar de pensar en uno y pensar en el que está al lado. Creo que es básico y si lo hacemos, si cada uno lo hace desde su casa, Guatemala seguro cambia. Claro, y directamente poder recibir las buenas noticias cambian al país como tal. Y hoy a usted le dan ese toque en un momento social cuando malo necesitaba al país. Mi mamá me mencionaba, miraba a mi hijo, me dijo, yo siento que las personas tienen una actitud distinta. Yo no sé si lo están notando y yo sí siento que hay un cambio de aires en la sociedad guatemalteca y qué bonito, qué bonito saber que pueden sentirlo y por qué no la fiebre de las medallas va a pasar. Porque va a venir algo, otra, alguna otra noticia, novedad que aparte se van a cansar de estarnos viendo. Es algo efímero. Ajá, es algo efímero. Entonces, pero quédense con esa positividad, esa energía buena de los cambios positivos nos hacen mejores personas y nos va a hacer mejor sociedad, ¿verdad? Entonces, quédense con ese sentimiento de poder apoyarse en alguien más y que ese alguien más no va a dudar en dar esa ayuda, ¿verdad? Sí, bueno, pues para que sepan, aquí en la redacción también hay mucha gente que los está viendo. En este momento, pues ahí están los compañeros. Sí, muchas gracias por vernos. Un aplauso para nuestros megaivistas. Gracias. Y acá todos, pues, somos una familia, Prensa Libre, Guatevisión, que seguimos estos momentos y sobre todo, pues, cuando estuvieron allá en París, nos hicieron, pues, sentirnos más guatemaltecos que nunca. Muchas gracias. Pues, obviamente, pues, mucha gente también lloró de la emoción, de la felicidad, pues, que nos dieron ustedes en estos Juegos Olímpicos. Gracias. Y así ha sido nuestra familia, ¿verdad? Gracias, Douglas, te doy chance que les hagan la última pregunta. No, más que todo, hacerle la pregunta es que ustedes se puedan dirigir, pues, a la gente que nos está siguiendo en estos momentos, que son muchos, ¿qué consejo les pueden dar? Por lo que te mencionaba, el cambio que han hecho en la sociedad en estos días y que el país lo necesita como tal, y que nos hemos dado cuenta que a través de la historia el deporte ha marcado eso. Vamos a buscarlo en el 1952 en Helsinki. Desde ese momento se esperaba este tipo de acontecimientos. Tuviste la oportunidad de ganar la segunda medalla. 24 horas después, Adriana logró lo que siempre se soñó, ver ondear esa bandera y con la bendición y la ventaja de poder escuchar el himno. Lo vivió de una manera muy especial, lo pudimos ver, pero usted no pudo ver la manera como lo vivió todo el país. Gente que se paralizó para terminar de ver la competencia en pleno tráfico, gente que dejó de hacer sus labores para vivir ese momento. Cuando estábamos anunciando nosotros a través de nuestra redacción de medalla, oportunidad de oro. Adriana, esa marca de 45, 50, o sea, marcar todo ese tipo de historia, arropa al país que tanto lo necesita. ¿Qué mensaje le dan ustedes a la gente para que mantenga esa buena camaradería? Y lo que decía Jean-Pierre, evitar y erradicar todo ese tipo de egoísmo y todo ese tipo de divisionismo que a veces marca la sociedad como tal. Bueno, yo pues nuevamente los invito a que hagan un tiempo de reflexión y se den cuenta de que la mayoría de guatemaltecos somos gente buena, somos gente que tenemos una identidad muy propia, porque cuando yo estoy fuera de Guatemala, de verdad que extraño mi país, extraño la forma en que nosotros platicamos, que somos tan, no sé, uno se siente en casa a donde va, las personas somos muy amables, muy buenos anfitriones, entonces uno extraña cuando está en un lugar y les matan el plato, entonces dense en cuenta que Guatemala somos un país lindo, somos un país bello, que tenemos tanta cosa linda geográficamente, pero lo más lindo que tenemos es el recurso humano, somos únicos y la gente cuando viene a Guatemala se va con esa magia que tenemos o esencia tan linda y no se les borra de la mente, entonces somos un país lindo, no somos mejor ni peor que otros países, pero somos únicos y esa identidad de guatemaltecos, que se sientan orgullosos de ser guatemaltecos y que traten de ser mejores ciudadanos cada día, que luchen por sus sueños, que los sueños cuando uno tiene metas y es perseverante y persistente y resiliente, llegan tarde o temprano, que no se desmayen ante la adversidad y que sigamos adelante, que juntos lo podemos lograr. Bueno, yo primero pues agradecerle a toda Guatemala, la verdad que el cariño que nos han brindado ha sido único, yo creo que ha sido el país que mejor ha recibido a sus atletas, ¿verdad? Entonces, agradecerle a todos ustedes y pues nada, como mensaje, decirles que como bien mencionaba, nosotros como guatemaltecos, a veces nosotros como guatemaltecos somos un país chiquitos, ¿verdad? Porque tal vez somos un país en cuanto a territorio pequeño, pero tenemos muchas capacidades, tenemos la capacidad de romper barreras y todo está en creer en uno mismo, en creer en el proceso, en creer en Dios, en tener fe y pues nada, animarlos a que sigan luchando por esos sueños que quizá ahorita parecen imposibles, pero que muchos guatemaltecos han demostrado que se pueden lograr las cosas y sobre todo que en ese proceso, hacia sus metas, hacia sus sueños, pues traten de dejar huellas positivas en la vida de los demás. Además, siempre pues he dicho que de balde llega uno a unos Juegos Olímpicos, en mi caso, ¿verdad? O ganamos medallas olímpicas si no hemos dejado huellas en este camino, ¿verdad? Como mencionábamos antes, la medalla, el logro es algo efímero, pero lo que uno pueda dejar en las otras personas es lo que al final vale y creo que al final a este mundo también venimos a trascender y qué mejor manera de trascender que dejando huellas positivas en otros. Entonces eso, ¿verdad? Que traten, en cada meta que se pongan, hacer las cosas bien, con valores, con la mano de Dios, y siempre apoyando a su entorno también. Bueno, pues se quedaron muchas preguntas, la verdad que tenemos, teníamos muchas más. Nos extendimos. Pero pues, no, no, gracias a ustedes, la verdad que estamos muy contentos y agradecidos por la oportunidad que se tomaron para estar aquí acá con nosotros y pues sabemos que su agenda pues está bastante apretada y tienen otros compromisos. Obviamente nos gustaría seguir platicando con ustedes y hay muchas preguntas de nuestra gente que nos está viendo en Prensa Libre y Guatevisión, pero creo que va a ser para una segunda oportunidad. Nosotros igual vamos a estar pendientes de las actividades que ustedes tengan. Sabemos que el camino para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 pues va a estar marcado, falta bastante y esperamos verlos ahí triunfando otra vez y ahí vamos a estar también nosotros como medio dándole seguimiento y a nuestros lectores les vamos a estar llevando tanto en impreso, digital, en redes sociales, todo lo que ustedes vivan en el deporte. Pues les agradecemos. Pues no sé si quieren agregar algo más antes de despedirse. Pues si no, pues ahí terminamos nuestra transmisión. Antes de terminar, pues sabemos que el apoyo de un deportista no solo está en su asociación, su federación, sino también a través de la familia, ¿verdad? Y pues queremos tener el honor también de poder invitar a la mamá de Adriana para que nos acompañe acá porque también ha sido parte fundamental de, pues obviamente de su formación, de su crecimiento y ahora pues ha estado pues 24-7 en estos Juegos Olímpicos y fue testiga en la ciudad, así que también un aplauso y darle la cordial bienvenida. Y pues ya en este cierre de esta transmisión, pues que nos cuente cómo vivió ese momento como tal. Lo vimos en varias imágenes, llorando, gritando, con la bandera, incluso hasta la atleta española se quejó del bullicio que había en los graderíos, no sé si era por Guatemala o de plano era fiel, pero que no te cuentas, que estuvo muy de cerca siguiendo todo este acontecimiento y que hoy pues es el logro de su flatoño. Pues mire, fíjese que para mí es primera vez que yo miro una competencia internacional fuera de Guatemala y pues emocionantísimo, ¿verdad? De verdad se vivía una fiesta en el graderío, creo que de todos los países nos hermanamos ahí en el apoyo a todos los atletas porque la verdad es que era un apoyo a todos. Lloré dos días. Se dorme como cinco. Ah, bueno, sí, aparte, ¿verdad? Pero sí, el martes en la final de Pierre, pues igual como fue la de Adriana, todos muy felices, muy contentos. Y aprovecho aquí las cámaras de verdad para agradecer a Pierre. Pierre, gracias por el cariño, por todos los cuidados que siempre ha tenido para Adriana, los consejos, las enseñanzas, usted ha sido un maestro para ella en todo sentido y creo que gracias a Dios los dos van tomados de la mano de Dios y creo que deben de seguir de la mano de Dios para lo que venga, ¿no? Muchas gracias, le agradecemos mucho. Muchísimas gracias, la verdad es que también pues agradecemos con la visita de ustedes y pues a partir de ahora pues seguiremos, como decía Fernando, pues cada paso, cada competencia y esperando pues que esta hegemonía pues nos traslade hasta Los Ángeles 2028. Primero Dios. Bueno, cerremos con un aplauso. ¡Bravo! Gracias. ¡Ay, aquí arriba también! ¡No había visto! ¡No había visto! Y con eso pues estamos despidiendo nuestra transmisión en vivo. Gracias a ustedes que nos acompañó durante esta transmisión con nuestros medallistas olímpicos, Adriana, Ruano, medalla de bronce, en sentido de la modalidad de foso. Hicieron historia para Guatemala y ustedes pues son parte de esta historia y los invitamos a que sigan nuestras redes sociales de Prensa Libre, de Guatevisión, pero sobre todo a que siga apoyando el deporte guatemalteco a nivel general. Muchísimas gracias, nombre de Fernando López, Duca Suruy, todo el equipo técnico que ha estado detrás de todo este acontecimiento histórico también que estamos viviendo acá en la redacción de Prensa Libre de Guatevisión y a los invitados de Nó, también muchísimas gracias. Y que no sea la última vez que sepan que esta siempre será su casa. Gracias, gracias por el espacio. Bueno, pues hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.